Si he sabido amor Como en un desierto muriendo de sed Bajo el sol ardiente de la soledad Quemándote toda en tu sed de amar Si he sabido amor que te vuelvo a ver Como una cañada llena de humedad Y repite el eco y el eco se va Sin que nadie escuche tu risa, tu hablar Te juro que no te dejo jamás Porque como estas hoy me encuentro igual Sin poder hallar quien te debe ver A mi corazón que muere de ser Te juro que no te dejo jamás Porque estaba loco de tanto esperar Y hoy que estás aquí Vamos a saciar Estas ansias locas Que tengo de amar Si he sabido amor que te vuelvo a ver Con tanta tristeza Con tanta tristeza Con tanto dolor Con tantas heridas Mientras que el tiempo te dio Con tantas heridas Con tantas heridas Con tantas heridas Con tantas heridas Y hoy que estás aquí Vamos a saciar Vamos a saciar Estas ansias locas Que tengo de amar De amar Que tengo de amar No te de amar Porque te de amar No te de amar Que tengo de amar